Saludos, bienvenidos a la lección número 2 del curso de manejo de contenido digital con WordPress. Esta lección titulada componentes principales de WordPress, vamos en primer lugar a entrar a la página de administración de WordPress, a cambiar de idioma, navegar mis sitios, ver estadística de la página y a familiarizarnos con el escritorio de WordPress, donde prácticamente pasaremos el mayor tiempo configurando y administrando nuestra página en WordPress. Así que vamos a lo que vinimos. Bien, lo primero es lo primero, deben ir a WordPress.com, por supuesto, esta es una dirección que deben ponerla en sus favoritos, que deben familiarizarse, pues, a través del transcurso de este curso y aún después de ahí en adelante, si ustedes crean su propia página, pues van a utilizar esta dirección todo el tiempo. Ya creamos una página en el ejercicio anterior, lo que tuvieron la oportunidad de ver la lección 1, el video 1, pues ahí creamos la página que va a ser la base para este curso. Así que ahora vamos a entrar a la página, a cambiar, administrar y a configurarla y a darle vida. Bien, aquí tenemos que utilizar el usuario y la contraseña, ¿verdad?, que elegimos o que usamos para crear la página. Si la computadora la comparten con varias personas, esto aquí puede ser un riesgo de seguridad, pues cualquier persona que entre a la página dice Stay Sign In, permanecer en la página. Es bueno, por cuestiones de seguridad, pues simplemente aclarar esa cajita ahí. Vamos a dar un clic acá en Login. Aquí estoy en la página principal, cuando entro por primera vez. De nuevo, como hablamos ya en los objetivos, lo primero que vamos a hacer es cambiar de idioma. Así que para eso, pues naveguen hacia acá, hacia este pequeño ícono de perfil. Y simplemente, sin dar un clic en el ratón ni nada, simplemente ponerlo acá. Voy a ir acá donde dice Settings o Configuración. Luego, en esta parte de acá, voy a cambiar el idioma a Español. Los que quieran utilizarlo en inglés, es perfecto. Pero para objetivo de este curso y para que estemos todos en la misma página y hablando lo mismo, pues vamos a cambiarlo a Español. Ya que este curso va orientado principalmente para personas de hablas hispanas, de español. Bien, entonces tenemos... Vamos a ver acá. Y, por supuesto, muchas de las configuraciones que hacemos en nuestra página, tenemos que almacenar esos cambios. Así que vamos a dar un clic acá donde dice Save Changes. Y ¡Voilá! Vemos aquí como todo ahora aparece en español. Eso es que me imagino a muchas personas que están... ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Ahora sí! Bien, perfecto. Puedes venir cuando quieras a esta página aquí. Luego va a Configuración, porque ahora estamos en Español. Y baja el idioma y lo cambia a cualquier idioma que usted prefiera. Bien, entonces, eso es lo primero dentro de los objetivos de esta lección. Cambiar el idioma. Ya lo hemos logrado. Vamos a dar un clic aquí. Me interesa conocer todas estas opciones. Las veremos durante el transcurso del curso. Vamos a ir acá a Mis Sitios. Ok. Aquí en Mis Sitios vemos el nombre del blog o de la página que yo utilicé. No mucha estética en el nombre, pero no se preocupen, que eso lo vamos a cambiar, a modificar más adelante. Voy a dar un clic acá para ir dentro de ese sitio, de esa página. Nada fue encontrado, por supuesto. No hay nada porque no hemos creado nada. Esto es normal. Podemos dar un clic acá para empezar a hacer algunas cosas, pero lo que más me interesa es esta parte de acá. Vamos a dar un clic acá para el escritorio. Doy aquí un clic. Y vemos aquí un sinnúmero de componentes, de contenido, etc. Todo esto lo vamos a ver paso a paso, lección por lección, en el transcurso del curso. Pero lo importante es que puedan llegar aquí a esto que es el escritorio. El escritorio, como ya dije anteriormente, es una de las partes donde más tiempo vamos a pasar configurando, cambiando, agregando, quitando y pues dándole vida a todo lo que es nuestra página. Así es que este es el escritorio. De nuevo aquí podemos ir de nuevo a inicio, comentario, etc. Ustedes pueden, pues ya, tómense un tiempecito, hagan pausa al video y prácticamente pues empiecen a familiarizarse. Aquí tenemos la tienda donde hay algunas opciones por paga, donde usted puede pues tener su propio dominio, su propio tema, etc. Esta parte de paga realmente no la vamos a ver en este curso. Así es que nos vamos a concentrar en todos los demás, lo que es lo gratis. Todas estas cuestiones también se utilizan para configurar la página, ya sea gratis o por paga. Bien, aquí tenemos entradas, donde podemos ver todas las entradas, todo lo que hayamos creado en nuestra página. Podemos añadir una nueva entrada, crear, ir a categorías, etiquetas, etc. En medios, aquí tenemos la biblioteca de medios, donde podemos añadir archivos. Supongamos que yo tengo un archivo en mi computadora y quiero tenerlo en mi página, de tal forma que yo pueda tener acceso a ese archivo en cualquier parte del mundo que me encuentre. Sé que todo eso podemos hacerlo acá, perdón, en medios, eso lo haremos más adelante. Enlaces, yo puedo crear enlaces a mi página, a otra página del internet o también puedo crear enlaces a contenido que yo he agregado en mi página. De nuevo, todo esto lo veremos paso a paso. En páginas, aquí pues puedo crear otras páginas dentro de, supongamos que quiera tener una página, qué sé yo, para asuntos políticos. Entonces, puedo crear una página que se llama Política y agregar todo. Si quiero una página para, qué sé yo, acerca de mi provincia, de mi pueblo, una página para asuntos históricos, una página para chistes, etc. Usted puede tener aquí todas las páginas que usted quiera. Eso lo veremos más adelante. Comentarios, sugerencias. En sugerencias, podemos crear encuestas. Yo puedo tener una página y crear una encuesta. Supongamos que estoy trabajando en un grupo o quiero saber lo que la gente piensa de algún tema, etc. Todo eso lo veremos más adelante. La apariencia, esta es una parte extremadamente importante. Aquí vamos a pasar gran tiempo, pues cambiando lo que es el tema de la página. Vamos a personalizarla, vamos a trabajar con lo que son los widgets, lo cual voy a explicar más adelante. Trabajar con menús, con el fondo, etc. Usuarios. Supongamos que esta página es de una compañía o de un club o de una iglesia, etc. Y que más de un administrador, pues va a configurar o si es una página bastante amplia y compleja, pues pueden dividirse el trabajo y alguien se encarga de quizás administrar una página o varias y otra persona administra a otra persona, etc. Entonces, aquí podemos crear y administrar usuarios. Eso lo veremos también. Herramientas. Aquí veremos algunas de las herramientas disponibles y cómo podemos importar y exportar contenido. En configuración también veremos algún sin número de elementos. Ya alguno de estos elementos lo veremos en otras opciones, pero de todas maneras aquí también tenemos muchas cosas que podemos agregar que no están en ninguna de esos otros vínculos. Bien, entonces, de nuevo este escritorio, si estoy acá, si doy un clic acá en este botoncito, voy de nuevo acá a mis sitios, de mi sitio vuelvo acá y selecciono aquí el nombre del sitio y me voy a escritorio. Es extremadamente importante que sepan cómo arribar, cómo llegar a esta página, pues como ya he dicho, en esta parte de esta página vamos a pasar gran parte de nuestro tiempo trabajando con ella. Así es que este es el final de esta lección. Si vemos los objetivos de los cuales hablábamos, hablamos de cómo entrar a la página, cómo cambiar el idioma, cómo navegar mis sitios, cómo ver estadísticas y cómo familiarizarnos con WordPress. En la próxima lección ya vamos a darle vida y a entrar contenido a todo lo que es nuestra página web. Así es que hasta entonces.